... ¿Pero qué pasa? ¿En la prisión hay zombies o qué ahora? Si, ahora se movieron en la prisión Coloca un punto de despliegue para tu equipo El gas se está acercando a vuestra posición Quiero que os pongáis en marcha No me gustan los zombies, tío Tenemos que tener una de nuestras partidas de... ...puros francos, tío Bueno... No, pero te acordás esa que hicimos arriba del edificio, ¿sabes, tío? No, y en la grúa también Pero en la grúa nos cogió el del... Sí, tío, se escucha mal, eh, me cae Te cae uno, ¿no? Un enemigo desciende sobre la zona No, no, no Madre mía Qué cabrón No, no, no Luchará por la oportunidad de desplegarse Te flipa, tío ¿Por qué no has caído conmigo? No sale un puto cabrón Y se llevaron todas las lupas, eh Dios mío, ¿a dónde voy? Alguien no quita esto Tu compañero ha perdido y vuelve a la base Solo quedas tú en tu equipo Termina el trabajo Esta es buena, eh, tío ¡Auuu! La pillé ahí una vez el zombie En el barco Objetivo de recompensa marcado ¡Cárgatelo! Se expiró, ¿no? Mira, esta también Esto también, mira, las dos ¿Cuánto tengo pasta? Seis, tienda Señalo ubicación de puesto de socorro ¿Qué hago esta? Señalo ubicación de puesto de socorro O sea, si como te compro Voy a ir a por esas, eh Ah, pues entonces No hay una cerca de esas ¿Donde caíste vos no había una? ¿De qué? De tienda Sí, sí, es que están yendo Creo que para esa tienda, eh Pues están arriba Están arriba aquí en el edificio Marcando punto de encuentro Están moviendo a entrar acá Olvidándose Ah, T5 No, me quedo con esta ¡Ojo! Mierda Mierda, mierda ¡Buah! Y en esta también ¿No? Ah, no, en la de allá Señalo ubicación de puesto de socorro Ah, no, te compran esta Pero esta van a venir, eh Esta compraron en la de policía Bah, tío, qué cabrones Y hacían un paquete Mierda MP5 De leyenda Atentos, un equipo enemigo se está rastreando Hay que embuscarme El gas se está acercando El gas se está acercando Mira, esta es buena Aquí hay un fusil de asalto Estamos pa' paquete, eh Podemos volver y sacar paquete, eh Un nuevo paquen bestia, ¿no? Eh, mira Roto Cabrón, ya me ha robado la baja ¿Y el otro? Estamos en la zona segura Preparaos para el combate Cubre, que tengo rodado el pulso Me pongo... 43 metros, entienda Donde el... De la ruta de embargo, más o menos 32 metros, a mi izquierda Va a entrar por la puerta de atrás, eh Se acabó el tiempo Olvidemos el contrato ¡Hasta aquí! ¡Hostia! ¡No te la puedo creer! ¡Qué asqueroso, tío! Por sacar el puto radar de pulso Si no lo tenía, me lo comía Pero con patatas Me cago en su puto radar de pulso Va a ser una lucha grandiosa Puedes practicar tu puntería mientras esperas Provocar a tu enemigo es una forma eficaz de sacarlo de sus casillas Igual que... No, no hay, tío La... esa, tío... La redonda No, que tiene cargada redonda Sí Esa revienta, eh Sí, tío Lo único malo de esa que después para recargar... Sí Es mucho peor Y me mató con la pernita 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 Te toca, soldado Revienta esta que volas Y me mató con la pernita Y me mató con la pernita Y me mató con la pernita Ahi AhK Porque duele Cuando te llevan duele nya tú 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 CPS CPS FU me dio pezón para afuera, no mames uuuh la la puf un salam, un salam Pendejo, pendejo. ¿Quién es esta? Muria, hostia. Se está follando a otro. Ahí no vamos. ¿Qué dice? ¿Qué vas a hacer? Oye, estamos muriendo mucho. Comprobad el equipamiento y las armas. Estamos preparando los aviones para el despliegue. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soldado enemigo en camino. Se acabó el recreo. Es hora de visitar la zona de guerra. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Marga tú, a ver. Que no sea prisión, eh. Contrato, luta de embargo. Joder, eh. A ver quién la marca. A ver si la puedo marcar. No la puedo enganchar, eh. Cabrón, la has marcado. No, que va. Es imposible, eh, marcarla. No, que va. No, que va. No, que va, eh. No, que va, eh. No, que va, eh. No, que va. El objetivo principal es matarlos a todos. Asegura la posición de esta caja de suministros. ¡Ojo! 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 Coger las cajas que me están poniendo nervioso. ¡Ay, mierda! ¿Qué haces? ¡He caído! ¡He caído! ¡Venga! Mira, un... un ADMR. A vos te gusta. ¿Una ADMR? Sí. Una ADMR creo, ¿no? ¿O es una ADMR o una tipe? No, no, es la otra. Aquí hay un fusil de precisión. UAV enemigo encima. ¡Arriba! Todavía no tienen, ¿no? Voy para abajo, ¿eh? Me pague. Es muy rara. Vamos a pagar un puesto. Vamos a comprar un paquete, va Bueno, deja, yo la compro yo No, no, vente, vente, vente conmigo Asegurador Dejo la pasta dentro del bus para un UBA Una entrega de armamento viene de camino UAV aliado encima, comenzamos el barrido de radar Aeropuerto 3 Están yendo, están yendo a comprar paquete, en verdad están abajo, sí, tengo ocho Están yendo, están yendo, están yendo, eh Tío, sube arriba, sube arriba Están ya ahí, ¿no? Lo perdí, tío Me cagué, tío Tío, UBA, enemigo encima Tierra a jefe, solicito... ¡Ojo, grangar! UAV entrando en la zona Enemigo descendiendo... ¡Y uno que te cae, eh! Un heli, cuidado con el heli Atención, UAV sin combustible, volvemos para repostar ¿Y el de abajo o qué? La lupa está lista Contrato fallido, olvídalo ¿Alguien necesita esto? ¿A quién le das? Ya, pico él UAV enemigo encima Toma, te deja pa' otro UA Voy a buscar algún tío Tiro del tirón, eh Sí UAV aliado encima Comenzamos el herido de radar ¿Cómo que nada? Qué asco, ¿no? Objetivo de recompensa marcado ¡Cárgatelo! ¡Pim, pam! El objetivo de la recompensa ha caído ¡En eso! Me ha sacado Dinero gratis Me ha sacado ¿Te ha sacado del juego? Sí Mira que veo de gente, tío No me jodas, tío No me jodas, tío No me lo creo, tío Qué asco de juego No mames, qué puto personaje Mira como lo dijiste, eh Ya lo arreglaron, ya lo arreglaron Ya lo arreglaron, joder, tío Es que ya lo arreglaron ¿Tú no sabes? Sí Esperala Espera, que ya que está me la voy a jugar a A joder lo más que pueda Pero claro, no Revinta todo Uff, ya había salido aquí ¿No agarré el monte? Rega de armamento, aliada en camino Dos Cambiar a esperado A este Que no va Ah, porque está en el techo Y este se agarra ¿Cómo se agarra de acá? Gas en camino La zona segura se ha trasladado Ah, qué bien Está ahí me escribiendo UAUVN, Vigo encima Puta chatarra, eh Vamos, no va Vamos, no va Vamos, no va La rosa La rosa La rosa La rosa La rosa La rosa UAUVN, Vigo encima No La rosa, tío, que también Espera, espera 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 Tierra Tierra, jefe Solicito vista aérea UAV entrando en la zona Enemigo descendiendo sobre la zona Atención, UAV sin combustible Volvemos para reposar Solicito reconocimiento Buscado objetivos UAV entrando en la zona Hijo de puta, tío Aguantado No, tío, se escapó Atención, UAV sin combustible Me dirijo a esa posición Que no me estoy encontrando Tiré tres UAVs, tío, y no me encuentra nadie ¿Línea dura para qué sirve? ¿Línea dura? ¿Línea dura? Ajá No recuerdo Creo que la gente la usa en el multivore Aaaaah De descuento sobre el precio de kiosco para rachas de baja Mejorar campo y placa de limitarse No tiene defectos en el modo jaleo en guardón Eh, el uno Uff, uff Esto para comprar va muy bien, eh UAV es un 25% O sea, que me va a costar 3000 un UAV Me van a disparar, no sé dónde Me van a disparar, no sé dónde Me van a disparar, no sé dónde Va, ahora que estás solo vas a hacer una partida que te cagas, no? No vamos Bye Unritado Uo, v enemy, v encima Gracias. Un enemigo desciende sobre el... Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. Que suerte tiene, tío. Y lo dejé a nada. Pero creo que lo dejé a nada porque le tiré la... O sea, te hace daño si le tiras una granada en la cara, ¿eh? O sea, le tiré una segadora y le pegó. Y le saqué los escudos, boludo. Que sí, que sí. Cuando le pegas una granada, le pega... Pero le saqué los escudos, boludo. Con la granada en toda la cara. Ya estoy. Bueno, yo tengo que jugar con este mando, José. Vos no tendrás puesto... Juego Cruzado, ¿no? Sí. ¡Ahhh! ¡No, que no, nen! ¿Qué te crees? ¿Y por qué no me pregunta? No lo sé. Ahora te va a preguntar. A ver si no lo tienes tú. Lo tienes puesto, ¿no? ¿Dónde está el altonismo? Acá. De eutanotropía. Esta es la que va, ¿no, dicen? Yo no veo aquí nada, aquí. Tengo que ver aquí, ¿no? Fíjate que recién ahora me doy cuenta que después de... Se ve que de alguna actualización o algo se me volvió a poner lo de... Tenía puesto en sí lo del... Lo del... Ah, ¿cómo se llama esto? Lo del desenfoque cuando mueves la cámara y eso, ¿viste? Preparaos, nos desplegaremos pronto. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Un tobillote. Un enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo que no le doy, tío? ¡Ulo! ¿Qué le pasa a este? ¡Se acabó el recreo! ¡Ah! ¡Eres burlado! Sí, pues. Lo... ¡Dios mío! Debo haber escuchado los virotes, pero que le zumbaban. Y era uno que no estaba jugando. Que digo, le estaba tirando virotes a uno quieto, tío. A nada. A 30 metros y nada. Me rozaba todo. ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Cuál te gusta? ¿Qué? ¿Alguien necesita esto? ¿Estás grabando o tú? Sí, sí. De hecho, la anterior, la que... La que... La que vos no jugaste, hizo que hice 7 kills. Esa ya está subida. Pero que cabrón Que cabrón, la que vos no jugaste A ver si juego aquí un poco Ay, mira Ya me caí bien Cata de sus filtros localizados, procede a asegurarla No escuchaste, ¿no? ¿Se va bien o se va mal? ¿Qué dices? Si te va bien o te va mal, boludo ¿Qué cosa? Fuego ¿Me va bien con ahora? Vamos, ¿que te va mal? No me he ido a mirar Objetivos actualizados a la siguiente posición Algo de blindaje corporal por aquí Si Esto está arriba, ¿no? Esto Objetivos actualizados a la siguiente posición Qué mala que es esa arma, tío Compramos paqueta acá atrás Estoy echando muchos pasos, ¿eh? Hay más peña, ¿eh? Si, 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 si Están por fuera Si, 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 si. ¿Desde donde oras? Calcién Sлизante me voy a seguir por el otro lado y bueno, me sale justo el lado me la devolvió la granada, no se la creen pero me cago en su puta madre tío, que se puede no recargar la mierda esta, ah encima se había revivido, anda cabrón, sabes que le tiro la granada y me la devuelve el cabrón tío verdad no se si es que me devolvió o es que rebotó contra un paredón, también te lo digo esta en su base así esperando, atrás del camión, queda atrás del camión, si le vas por ahí lo enganchas de espalda, ahí te va por donde ibas vos, te viene tu espalda, por tu espalda por ahí te viene, por ahí solo quedas tú en tu equipo, termina el trabajo has comenzado una lucha, te toca colega, prepárate no puede ser tío jose, que dios muy mal eh, muy mal eh, muy mal eh, yo era otro killer el que conocía gana y volverás a la primera línea, pero si pierdes se acabó, hora de ganarse la libertad soldado dios mío, mejores con puños que con las duales, me cago en dios le regalamos el paquete eh, a esto si, si, no, si ya tenía la tabla, si la hubo objetivo principal cumplido, caja de doministro fallada puesto de socorro oh, me dio un pasazo eh si, si lipan eh, que es fácil, que hace fácil mira que viene dios mío tío hemos perdido esa, pero volveremos pero, venían bajando escaleras hace dos horas si, si yo había bajado a un solo piso tío no, han subido por el otro y han venido por esto, por abajo este este creo que iba con silencio, porque se escuchaba el otro escuchaba el otro compañero, que iba con silencio creo eh, no se porque si te fijas, no se escucharon los pasos tan rápido, tan cerca digo que ya, ya te digo para mí había bajado un solo piso y los escuchaba escaleras, escaleras, escaleras y digo, bueno, entonces tienen que venir de abajo, porque si no no, el otro lado no, el otro lado que tenía, el otro lado el otro el otro piso ay, que hijo de puta, ven deslizando el otro lado la otra hostia va, ahora tengo que ir a casa de un amigo ¿Cuánto se quedó frita la pendeja? Tienes que ayudar a hacer un currículum Comprobad el equipamiento y las armas Estamos preparando los aviones para el desvío Yo pensaba que no iba a salir Hasta las 9, pero ¿Tú hasta qué hora tienes vida? No, hasta que vengan estos del parque Supongo que, no sé, ni ahora Media horita más, supongo Estoy esperando a que caigas arriba Te cubro Toma ¿Otro? ¿Qué le pasa? Lo mataron Muy bien, se acabaron las tonterías Ahora vamos en serio Había quitado las placas y ¡pum! ¡Pum! ¡Pongáis en marcha! ¡Pongáis en marcha! ¡Tás pegado! ¡Ahí! ¡Ahí arriba! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mundo cuidado! ¡Arriba! ¡Arriba ahí! ¡Si! Sí. Está en el techo, ¿no? Creo que sí. Todo está apuntando. Está echando la escalera, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Lo has visto? No, pero lo escucho. Está ahí abajo. De la escalera. Joder, puto cristal, tío. ¿Abió puerta? No veo. Creo que es tuve. Corre. ¡Atención! Un equipo desciende sobre la zona. ¡Mucho cuidado! Bueno, viene tu colega. Viene tu colega. Va a ser visitar tu colega. No, ya no. ¿Estás arriba? Sí, sí. ¿Llevamos la lupa ya? Sí. ¿Dónde mierda está, tío? Aquí abajo. Asegura la posición de esta caja de suministros. Sí, lo vi. ¿Salto? Contacto. Se te metió para abajo, ¿eh? Tiene que ver. Tiene que ver. Sí. ¡Para abajo! Tiene que ver. ¿Puestas en el techo? Sí, arriba Está aquí, está aquí, está aquí, le estoy siguiendo la espalda Se estáis perdiendo terreno No, 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 no Tres placas en el techo Algo de blindaje corporal por aquí Joder, todas del otro lado están ¿Habéis escapado de los rastreadores enemigos? Buen trabajo Sí Vamos antes atrás a comprar paquete Tengo una aquí, dos Uno a la derecha y otro aquí Y el otro por atrás Dale, dale, dale Sí, pero alguno tiene que ir Hostia puta, tío Que me quedaba sin más No, es que me estaba reventando el otro, tío Sí, ese, yo hago así, ese del coche Y salí, ¿sabes? Para, 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 para darle ya Que está un, dos, dos caballos Pues de puta, tío Tengo una en el techo Joder, 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 tío ¿Dónde? Vale, lo veo ¿Me voy a dar? No Compre y me pira, eh Sí, sí, compre y pira Espírate Gracias, descubro No se asoma, no se asoma Entrega de armamento en camino Vamos a por él, ¿no? Sí, por mí sí Sí, yo pillo un fantasma Va, tío Vimos arriba No, la lupa, tío Quedan tres minutos, quedan tres minutos para la lupa Quiero cargarme esto, es la verdad Mira, 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 ahí, por ahí Estoy subiendo justo ahora el techo, tío Tengo un contacto ¿Quieres ir a comprar un nubo? Ah, es que justo acabo de pasar un equipo No tengo en el techo ¿Saltan? Son dos Uno sin escudos Uno sin escudos El del techo sin escudos Buenísimo ¡Otro! ¿Dónde hay más? Ya está El enemigo descendiendo, decía Este Ah, este, vale Tres paquetes, ¿eh? Sí, sí No, pero en donde estamos nosotros hay tres, ¿eh? Sí, sí O sea, hay peña por todos lados Aquí es que no, ni me molesto, ¿no? El minkear a este Un equipo eliminado ¿Por qué se queda? Ah, y hostia, ahí hay dos más ¡Felipa! ¿Quién dispara? Como de Super Store Pasando Super Store ¿Qué dices? ¿Están en eso? Sí Pero esto no es que Acá no es que se mataran Es que cogieron sus armas, ¿eh? Enemigo descendiendo Sí, atrás Lo tengo aquí Atrás del coche ¡Sí! ¡Lanzó una granada! ¡Allá va una desplazada! ¡Buah! ¡El gas se está acercando! ¡Otro atrás! ¡Otro atrás! ¡Otro atrás! ¡Otro de paquete! ¡Me dan de izquierda! ¡De atrás! ¡Cuidado! ¡Están disparando! ¡Otro que entra por atrás! ¡Tío! ¿Qué es esto, tío? Tenés uno en tu piso Acabo de subir un escalón Ah, es el boludo este Que no lo había batido Este es el gular Sobrevive y podrás redesplegarte Ah, qué mala suerte ¡Ah, qué mala suerte, tío! ¡Va a ver que ahí me he quedado de arriba, tío! ¡A ver que ahí me he quedado de arriba, tío! ¡Ha comenzado! ¡Prepárate! ¡Luego, vas tú! Teníamos que haber quedado a arriba, tío ¡Gana y volverás a la primera línea! ¡No! ¡Revolver no! ¡Derrótalos o toma el objetivo! ¡Pero ha estado bien, eh! ¡Humo lanzado! ¡Defencero! ¡Coma! ¡Ven! ¡Vuelves a la primera línea! ¡Cero has ganado! ¡Qué mucha! ¡Qué mucha! ¡Qué mucha! ¡Clicare! ¡Venga! ¡Revolver! ¿Dónde estamos? ¡Buff! A ver, ¿qué tenemos? ¿Alguien necesita esto? ¡Oh, van a quitar! ¡Vamos a la red desplegar, eh! ¡Está grabando, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Oh, me están disparando, eh! ¡Oh, me están disparando, eh! ¡Eh, qué ojo, que no podía más tener nada! ¡Buah! ¡Me están disparando, eh! ¿Qué no? ¡Sí! ¡Francos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Tengo peña! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡De arriba, justito! ¡Contrato actualizado! ¡Nuevo objetivo identificado! ¡Buff! ¡UOV enemigo encima! ¡UOV enemigo encima! ¡UOV enemigo encima! ¡Tengo gente, tío, acá! Y tengo solamente... Una saranada. Con una sola bala. ¡Buah! Ya te di cómo... ...cómo están ratitas. ¡Siguiente objetivo localizado! A ver, algo de ahí está ya. ¡Bueno, ahora! Mira, tío, esto me hace dar la vuelta. A ver si me puedo escapar de acá, tío. ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Conectado más! ¡Yugo, qué pasa, tío! ¡No me acuerdo! ¡Qué está pasando! ¡Qué, puedes escapar o qué! ¡Ya me escapa! ¿Te vienes pa' qué o qué? ¡Sí! ¿Qué, de arriba te estaban pegando? ¡Mmm, no sé! ¡Muy de arriba! Porque yo cuando bajaba también me daba un millón. ¡Mmm, no sé! ¡Mmm, no sé! ¡Mmm, no sé! ¡Princival cumplido! ¡Princival cumplido! ¡Cajas de suministros halladas! ¡Extracción lista! ¡A la zona de aterrizaje! ¡Mmm! ¡Tienes placas? Solicito reconocimiento UAV entrando en la zona Entrega de armamento No, no, no Franco tío, que eres gilipollas tío Bueno, está bien, Franco y Wolfrock No está mal Atención, UAV sin combustible Volvemos para remunerar Voy para allá ¿De qué? De su fusil nada tío Bueno, a ver, te puedo saltar uno solo Me están apuntando Gracias, gente, por favor Tengo acudientes ¿El contrato ese quieres hacer o no? Quiero subirles a esto, la verdad Están acá arriba Espérame Están levantados Tienen una mina, ojo Tienes que venir tú Sí Sí Shhh Vos tenés fantasma, ¿no? Sí, sí Fantasma Pues sí, se escucha un montón Muy despacito Tienen una mina justo del otro lado de la puerta Están arriba nuestra Están arriba, ¿eh? Están arriba, ¿eh? Baja confirmada Baja confirmada No solo era O sea, lo habrá asaltado justo O sea, un asilo Un SP-13, bueno Yo me quedo con el carro, me parece Eh, 18 metros, aquí Cuidado, la mina, boludo Va a salir, va a salir No, creo que está subiendo Tiene la mina nuestra, ¿eh? La chetada, la... Franco es el del otro lado Con tu edificio Todo el mundo a la zona segura ¿Cuánto te marca? 10 metros No me reventaron No, 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 no lo he matado No, no, no lo he matado, esto Puesto de esa parte Puesto de esa parte Puesto de esa parte Puesto de esa parte Eh, 9x, leo, ojo, eh Yo te lo tengo acá arriba, me parece Yo te lo tengo acá arriba, me parece Puesto de esa parte Y si me comprar Se lo que voy a intentar hacer Ya se está acercando Pepe de esa parte Sí, a eso 식으로 A ver Y... ... Ufff Te lo peña aquí Una entrega de armamento viene de camino ¿Qué tan problema? Hay un tractor aquí Yo creo que están arriba Un poco para adentro, ¿no? No sé, me voy a... ...me voy a... Todavía quedan veinticuatro enemigos, ¡mátalos a todos! ¡Estáis perdiendo terreno! Recibo fuego hostil Hostia, me ha faltado un encanto, tío Ahora todo depende de ti ¡Va por la victoria! ¡Joder puta, tío! ¡Madre mía, nene! ¿Escondió el tío ahí? Va, hombre, va ¡Vienta a un enemigo encima! O que había uno escondido, tío Justo cuando dejo de mirar, tío Qué raro Justo en el momento que dejá de mirar Yo miré, miré antes ahí